Fuimos dos rayos de sol cruzando la oscuridad Y te confieso que aún hoy me duele mirar atrás Pero no puedo olvidar que me has dado tanto Y aunque hoy no lloras por mí, también me hace daño Y cuando te digan adiós y no sepas cómo borrar el dolor Cuenta conmigo, cuenta conmigo Y cuando no puedas seguir, que el cielo parezca caer sobre ti Cuenta conmigo, cuenta conmigo Fuimos dos rayos de sol retando a la soledad Debo confesarte que aún hoy me duele mirar atrás Y aunque el destino al final logró separarnos Lo que te pueda pasar, me sigue importando Y cuando te digan adiós y no sepas cómo borrar el dolor Cuenta conmigo, cuenta conmigo Y cuando no puedas seguir, que el cielo parezca caer sobre ti Cuenta conmigo, cuenta conmigo Porque entre nosotros no hay desierto, cielo o mar Que no podamos atravesar Y aún en la distancia, que el cielo parezca caer sobre ti Y aún en la distancia yo te juro que estaré a tu lado Y cuando te digan adiós y no sepas cómo borrar el dolor Cuenta conmigo, cuenta conmigo Y cuando lo puedas seguir, que el cielo parezca caer sobre ti Cuenta conmigo, cuenta conmigo Cuenta conmigo, cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo, cuenta conmigo